Los partidos políticos tradicionales están desapareciendo, desaparecieron en México, desaparecieron en Colombia, en Argentina están en una crisis total, el APRA peruano desapareció, en Costa Rica son partidos hoy de segunda grada o de tercera grada, no ofrecen lo que ofrecían hace 50 años. Tema número uno, el fracaso de los partidos políticos tradicionales. Eso implica un segundo elemento y es que el centro político está desapareciendo. Lo que llamábamos la social democracia o la democracia existían están desapareciendo y en el planeta lo que están haciendo es una extrema derecha por un lado y por otro lado respuestas de una izquierda, yo diría bastante emotiva porque el referente de la Unión Soviética no existe. Putin es menos comunista probablemente que el señor que sirve lados ahí. Putin en el fondo es un, vamos a ver, es un autócrata, es un neocesarismo del siglo XXI. Bueno, entonces, y el tercer elemento que yo creo que está generando el ascenso de la extrema derecha, Vilma, Boris, es, bueno, hay una gran cantidad de gente que siente que el sistema no le está funcionando. La gente siente que el sueño del ascenso social, por mucho que trabaje, un pequeño trabajador francés, un pequeño agricultor francés, siente que hay una economía por encima de ellos de élites económicas, en otros lugares de Europa está sucediendo, en América Latina sucede y es aunque trabajen 8 horas, 16 horas diarias, 24 horas diarias, nunca van a poder llegar a ese otro nivel de riqueza. Los países se nos están partiendo.